Después de que se diera a conocer la triste noticia de que la productora Magda Rodríguez había partido de este mundo, su hija Andrea Escalona a través de redes sociales publicó una foto en la cual aseguraba que no sabía cómo iba a vivir sin su mamá. Tal parece que eso es literal, ya que medios de comunicación aseguran que Magda Rodríguez era la única razón por la cual Andrea Escalona seguía en Televisa. De un momento a otro parece ser que Andrea Escalona se quedó sin privilegios en Televisa, mientras que en TV Azteca ya le echaron el ojo y no la quieren. ¿Será que Andrea tiene los días contados en Televisa? Este 1 de noviembre el mundo del espectáculo se vio realmente afectado por la partida de la productora Magda Rodríguez. Ella se fue de este mundo a sus tan solo 57 años de edad y algo que la caracterizaba bastante era el gran talento que tenía. Ella era quien llevaba el dinero a su familia y después de estar en TV Azteca, ella se los llevó completitos a Televisa para que ahí ellos pudieran generar para la nueva televisora, en la cual estarían durante mucho, mucho tiempo. Su única hija Andrea Escalona se vio muy privilegiada por esto y de hecho Magda no tenía miedo a la gran palabra nepotismo. Se había mencionado que Andrea Escalona solamente tenía trabajo debido a Magda, no por el talento que ella tenga o por las ganas de hacer algo, sino porque su mami la puso ahí. Pero es en este momento que varios medios de comunicación aseguran que Andrea Escalona ya se quedó sin privilegios, ya no hay nadie que la cuide, al menos en el aspecto laboral en Televisa. Se había dado a conocer también que Andrea Legarreta y Galilea Montijo habían estado platicando con Magda Rodríguez para que ella produciera un año más el programa. Lamentablemente ahora que ella no está, muchísimos buitres han llegado a picar porque quieren este horario estelar. Nino Canón por ahora se va a quedar con el puesto, pero él estará checando a la hermana de la productora mientras encuentran qué es lo que realmente van a hacer. La hermana de Magda, quien era la segunda al mando, ahora estará como productora al menos en lo que resta de este año 2020, tiempo en el cual aseguran Andrea Escalona continuará en hoy. Pero en cuanto sea primero de enero del 2021, las cosas puede que cambien. Al menos son tres productores los que quieren tener las riendas del programa hoy, ya que debemos de decirlo, este programa es uno de los que mejor pagan. Y es que a pesar de que Andrea Escalona ya lleva casi dos años como conductora del programa hoy, la gente pues como que simplemente no le agarra el gusto. Imagínate si tan solo en redes sociales le pidieron a la propia Magda que por favor sacara a su hija del programa. Por lo que ahora el canal de YouTube Chacaleo asegura que como ya no está Magda, Andrea Escalona pronto saldrá de esta nómina. Algo que de hecho muchísimos usuarios empezaron a notar es que en el programa del día 2 de noviembre, todos los conductores se veían realmente afectados por la noticia de Magda, excepto Andrea Escalona. Literalmente su mamá había partido de este mundo y ella no soltó ni una sola lágrima. Muchos aseguraron que esto se debía a que se sentía muy segura de que al menos por lástima la iban a dejar en Televisa, cosa que ahora ya se está dudando mucho. ¿Tú qué crees que pase? En estos videos lo que más disfruto es leer todas tus opiniones. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Crees que ahora que ya no está Magda Rodríguez vayan a sacar de Televisa a Andrea Escalona? ¿Tú qué opinas de la también actriz? ¿Crees que efectivamente ella solo estaba de conductora en hoy porque su mamá ahí la había puesto? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un fabuloso día. Nos vamos muy pronto. Bye.